¿Cuál es la electronegatividad en el sentido vertical en la tela periódica? ¿Pero por qué es cierto? Yo no tiene muchos más protones. Siempre que tengo una carga negativa junto a una positiva, pues el resultado ¿cuánto me da? Cero. Mientras más cargas positivas tengo, pues más jalo. Pero al mismo tiempo, debo tener, para hacer un átomo neutro, sin carga eléctrica, debo tener el mismo número de electrones. Mientras más protones tenga, tengo más electrones encima. ¡Ay, tengo muchos electrones! Y además, todos esos electrones están encima del núcleo atómico, alrededor del núcleo atómico. Imagino que fuera una esfera. Imaginando que fuera una esfera. ¿Qué sucede con el último electrón de ese átomo, por ejemplo, de yodo? ¿Dónde está? Pues allá arriba. ¿A escala atómica? Bueno, Mario. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien. Entonces, ¿por dónde me quedé? Ah, sí, aquí aplastado por los electrones. ¿Dónde está? A escala atómica, recuerden. ¿Dónde está mi último electrón, yodo, 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 yodo? Está allá lejos. ¿Cuál es la forma de la ecuación de carga eléctrica? Bueno, deja de la ecuación de carga eléctrica, no de carga, de fuerza. Inversamente proporciona la cuadradura a distancia. ¿Dónde está mi último electrón? Hasta allá. ¿Cómo es la fuerza? Comparado con el fútbol, por ejemplo. Nada más tiene el electrón, se ha ahí arriba. ¿Alguien tiene por ahí su tabla periódica? Si no, luego lo voy a volver, luego... Ah, ¿cuántos? Tú dime, ¿cuántos electrones tiene el yodo? Número atómico. ¿Cuántos? Son muchos también. ¿53? Protones, pero hay 53 electrones ahí encima. 53. Aquí nada más hay 9. Y además hay que distribuir, los bla, 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 bla. Quedan ahí encima. Imaginen que pasa por ahí un litio. Junto a un yodo. Con sus tres electrones. ¿Por qué? A escala atómica, ¿por dónde pasó el litio? Allá, no hay bastante a ver. ¿Cómo es la fuerza que tiene realmente el yodo para poder quitarle su electrón al flúor? No, no, nada más no puede. Por eso es que la electronegatividad aumenta al revés. Conforme más grandes son los átomos hacia abajo en la tabla periódica, más disminuye su fuerza de retracción electrostática por los electrones del vecino. Pero por ejemplo, la electronegatividad es más pequeña. Por eso es que la electronegatividad aumenta hacia la derecha y aumenta hacia arriba en la tabla periódica. Todo explicado por la electricidad. Y ustedes que tenían que memorizarlo en el examen del trimestre pasado. Nadie se lo dijo, ¿verdad? Bueno, lo siento mucho. Cosas de la vida. Ok. Bueno. A estos puntos, a ánodo y cátodo, también se les llaman electrodos. Es decir, estas puntitas de mi multímetro son electrodos. Estas puntas de la batería de la pila de 1.5 volts son electrodos. Los ánodos y los cátodos son electrodos. Nada más por cuestión de manipulación. Ahora, hay algo interesante. Además de la fuerza eléctrica que es atractiva y repulsiva, hemos visto otra fuerza que también es atractiva y repulsiva. Aquí está. El borrador tiene una masa. La tierra tiene otra masa. La gravita no se mueve porque está en mi mano. Pero si mi mano desaparece, el borrador gravita. Es decir, la fuerza de gravedad se manifiesta y hace que gravite. Si yo lo pongo aquí así, gravita. ¿Por qué? Porque debe haber una fuerza equivalente a mi mano que impide que gravite. Es decir, una fuerza más grande que la fuerza de gravedad. Imagínense. ¿Pero qué tan fuerte es esa fuerza? No, que sí. Se parece a la del globo, ¿no? ¿Será que si lo froto, lo froto? No. Lo voy a poner del otro lado. No lo puedo hacer aquí porque bueno, voy a parecer más viejito de lo que soy. Lo voy a hacer acá. Acá es lo mismo, ¿no? ¿Se magnetizó? Bueno, ya usé una palabra. Cuando se pega el globo porque lo froto se magnetiza, no es cierto. Se electrifica. Porque le estoy generando cargas eléctricas, ya lo vimos. Yo usé ahora otra palabra. Ahora, también es una palabra de origen griego, magnetón, o el magnetismo viene de una palabra griega también, igual que electrón, es griego, que se refiere a algunos materiales que se vio que tenían hierro. Cuando se fundían, se producía hierro. El hierro se conoce desde la edad del hierro, anterior a la edad de piedra, anterior a la edad del bronce. No, mentira. La edad del bronce es anterior a la edad del hierro. Por ejemplo, la edad de piedra, luego la edad de cobre, la edad de bronce, y luego la edad de hierro. La edad de hierro, de hecho, ya es en la época de los romanos. La gran potencia de la edad del cobre fueron los egipcios. Sus herramientas eran de cobre. Y con eso hicieron esas grandes obras. Con herramientas de cobre. Ah, entonces, es una herramienta muy poderosa. Sí, si yo quiero hacer aquí, ¡ay, se dobla! Tenían que estarlas reparando a cada rato los egipcios. Por eso fue un gran avance el descubrimiento de la fundición del hierro. Algunos materiales que tienen hierro hacen esto mismo. Por eso es que, con clavo de hierro, se pega a este material. A este material magnético. El magnetismo, entonces, es otra fuerza de la naturaleza que también es atractiva. Pero también, es repulsiva. Aquí tengo otro imán, aquí guardadito. Por cierto, se pega en una posición y opuesta en la otra. También, por cierto, dependiendo de la distancia, aumenta o disminuye su fuerza. Cuando está muy cerca, la fuerza es muy grande. Aquí nada más lo separo, estos dos centímetros que tiene el espesor del borrador, y ya no tiene la fuerza suficiente para ser mayor que la fuerza de gravedad. Entonces, el magnetismo se comporta igual que la electricidad, igual que la gravedad. Pero, un profesor de física de secundaria, ni siquiera era universitario, no era profesor universitario, es decir, era universitario, pero no era profesor en la universidad, en Copenhague, en Dinamarca, dando una clase de electricidad. Ahora, dejen de ver si sale por aquí. Rápidamente, por favor. A lo mejor no nos voy a que ver mañana. Las 12. De 12 a 1 nada más y ya acabamos. Porque además tengo que irme a Toluca. Tengo una conferencia en Toluca, a las 5 de la tarde. No, en la rectoría. En la Universidad Autónoma del Estado de México, dio clases con un tío negro. Todavía una semana antes de morir, dio su última clase. Vamos a... Si yo los junto, las puntas... Vemos que pasa corriendo. ¿Bien? Cero resistencia. ¿Listo? Otra mano, santa. ¿Vas a sostener la brújula? Aquí, así. ¿Bien? ¿Hacia dónde apunta la aguja? ¿Hacia dónde está el norte, según la brújula? Hacia allá. ¿Correcto? No, aquí me gusta la aguja. Pero voy a hacer otra cosa. Este también es un aparato eléctrico, es mi celular. Si yo acerco a mi celular, que tiene... Está funcionando, es un aparato eléctrico, tiene aquí corrientes eléctricas que corren. Cuando lo acerco, veo que la brújula se ponga loca. Alguien dice, ah, es que es de metal, lo estoy acercando por el lado de vidrio, la pantalla es de vidrio. Recuerden que la fuerza eléctrica disminuye mucho a distancias grandes. Vean a qué distancia está. Distancia de un centímetro. Y tú dime. Es más dos centímetros. ¿Qué pasa? Sí, se mueve más. Se mueve la aguja. Si lo pongo acá, también se va a ver. Nada más que, bueno, es cierto, se va a ver porque lo estoy tapando. Está muy chiquita la brújula. Ah, en su casa. Esto sí lo pueden hacer en casa. No es como le dicen a ellos, esto no lo hagan en casa. Esto lo pueden hacer. No le pasa nada a la brújula. Regresa a su posición original. Dice, ah, la vas a descomponer. Es cierto, no se descompone. ¿Bien? Es decir, cuando hay corrientes eléctricas. Aquí es muy pequeña. Pero con esta es pequeña, ¿no mejor? Bueno, ponle a ver que las... Los materiales magnéticos, como las agujas de las brújulas. En las brújulas es un alfilercito de hierro o de hierro. Que, al cual, tallo suavemente con un imán natural. Los materiales magnéticos, los naturales, son rocas a las que se llaman imanes. Y entonces, lo pueden hacer fácilmente. Si toman un alfiler y lo frotan con un imán de refrigerador. Luego toman ese imán, ese alfiler, y lo pueden juntar a otro alfiler. Igual, ese segundo alfiler también se va a unir al primero. Como si fuera un imán. Es decir, el magnetismo se puede transportar de un material a otro. Pero tiene que ser el metal. Si yo lo intento hacer con la madera. Si lo intento hacer con el gis. Si lo intento hacer con el plástico. ¿Esta prima de aquí fue? Bien. A ver. Si lo intento hacer con el gis. No se va a romper. Ergo, entonces, la corriente eléctrica que se está moviendo por el dispositivo eléctrico. El gis. El gis. El gis. El gis. No voy a coger el gis. No. El celular. Modifica a la brúcula. Al imán de la brúcula. Y no solamente eso. Este pequeño imán. Antes me pasó una cosa. Entonces, tengo yo aquí las dos baterías doble A. Si doble A de 1.5 volts. Los voy a poner dentro de este tubito de plástico. Es un tubo de plástico. Y aquí tengo, dentro de este tubito de plástico, bueno, en este tubito de plástico, tengo un alambre. Que está enrollado. Que lo puedo conectar a mis dos pilas doble A. Que además están conectadas entre un extremo y el otro a través de un alambre. O un pedazo de metal. Que ahorita no están juntos. Pero si la hago aquí, ya te la paré. Cuando muevo esta palanquita, logro entonces que el alambre que está en el cátodo se una al alambre que está en el ánodo de estas dos pilas. De estas dos baterías. Y entonces, el metal que está aquí adentro, ya no lo voy a hacer aquí, no hay nadie. Pero si alcanzan a ver lo que se produce. ¿Qué se produce? Luz. Bueno. Es el alambrito que está dentro de un bulbo de vidrio. El cual si lo toco lo voy a sentir caliente. Igual que cuando toco mi otro dispositivo donde tengo un ánodo, un cátodo. Y si dejo aquí el dedo, lo voy a sentir caliente. Es decir, las corrientes eléctricas producen calor. Esto es conocido como el efecto Watt. El movimiento de las cosas con carga eléctrica. Produce, es movimiento. Si es movimiento y son parte de átomos, tienen masas, tienen masa en movimiento, masa que se desplaza, fuerza, trabajo. Toda fuerza que produce trabajo es energía. ¿Bien? Y además produce otra energía llamada calor. Ya la vimos también esa. ¿Sí? Cuando hablamos de termodinámica. Entonces, la corriente eléctrica, que es producida por una fuerza eléctrica, por energía eléctrica, también produce calor, energía calórica. Este efecto fue descrito por James Watt, británico. ¿Bien? Y se conoce como efecto Watt. Y depende de la resistencia de cada medio. Bueno, ese fue el gran hallazgo de mi tío, Tomás Albaez. Bueno, dice la familia que era tío. No sé si es para sentirse orgulloso o avergonzado. Es que también era un pirata. Pirateo a Tesla. Pirateo a Melié. Le voló la película de... Voyage a la Luna, una película muda, en blanco y negro. Se la voló a Melié, que la estaba exhibiendo en Inglaterra. Mandó a sus empleados a Inglaterra a conseguir las películas, se las llegó a Estados Unidos, las reprodujo, las exhibió. Y cuando llegó Melié a exhibir la película en Estados Unidos, ya nadie la vio. Ya la habían visto. Y eso llevó a la ruina a Melié. Hubió una pobreza. Todo fue el transe de vivió. Entonces no se sentían orgullosos o avergonzados. Entonces, el hecho es que Tomás Albaez se basó en el efecto Watt, probando diferentes materiales con diferentes resistencias a la corriente eléctrica para poder inventar el bombillo eléctrico. O a la lámpara incandescente. Se llama incandescente porque es tal el calor que se produce, que se quema el material. Y al quemarse, produce luz, fotones. ¿Bien? Es decir, el calor puede producir luz. Y no solamente eso. Dependiendo del material que se usa, es el color de la luz. Por eso es que esta luz, aquí, esto es vidrio, silicato de sodio, pues que la luz es medio roja amarilla. ¿Bien? Esto lo que tiene aquí adentro es neón, y sin conectarlo, ¡ay, se prende! Emite luz. Sí, normalmente le ponemos aquí una corriente, le ponemos un cátodo, un ánodo, y producimos movimiento de rayos catódicos, que pasa a través del gas que está aquí adentro, que está formado por protones y electrones. Porque hay energía eléctrica que a través del aire, y aún a través del vacío, los electrones brincan de acá a acá, y empiezan a viajar a través de los átomos, del, este, aquí se vea, ahí está apagado, ahí se vea, ¿ok? A través de los átomos de neón. ¿Bien? ¿Ok? Y además, a veces se digan, es inversamente proporcional a la distancia. Es que es electricidad. Y no solamente eso, les decía, cuando ya ve el efecto, se me estaba escapando, adentro de este dispositivo, hay un imán como este. Y, junto a ese imán, tengo unos alambres enrollados. Cuando yo libero este freno, tengo una palanquita, que va a producir un movimiento oscilatorio, luego un movimiento cíclico, que va a provocar un movimiento cíclico, en el imán que está aquí. Que va a provocar una corriente eléctrica. Así como hubo una corriente eléctrica, así como una corriente eléctrica provocó el movimiento del imán, el movimiento de un imán, puede provocar una corriente eléctrica. El descubrimiento inicial de la relación entre la corriente eléctrica y el magnetismo, lo hizo ese profesor danés, de apellido, Orsted. Orsted descubre que hay una relación entre la electricidad y el magnetismo. Luego, un inglés, James Faraday, lo manipula, lo pone en práctica, y hace el efecto opuesto. Es decir, ahora usted lo que observa es que la corriente eléctrica produce magnetismo. Faraday lo que descubre a través de sus experiencias es que el magnetismo produce electricidad. De hecho, Faraday fabrica el primer motor eléctrico. El primer dispositivo con electricidad, con movimiento de imanes, provoca movimiento. Un motor, un generador de movimiento. Pero ni Faraday ni Orsted logran explicarlo. Finalmente es un escocés, alguien diría eso, un nerd, escocés, Maxwell, James Clerk Maxwell, quien logra explicar matemáticamente que el magnetismo y el electricidad son dos manifestaciones de un solo fenómeno, llamado electromagnetismo. Ahora, por otro lado, mencionamos que James Watt describió que la corriente eléctrica produce calor. Y cuando es mucho el calor, se produce luz. Todo esto se ha entre el siglo XVIII y el siglo XIX. En el siglo XIX, un químico, dos químicos, un alemán y un inglés, Gustav Kirchhoff, y otro que el apellido ya lo conocen, y Robert Bunsen, ¿les suena? ¿les suena este apellido? ¿Por qué? Inventan el mechero de Bunsen. Trabajaban para la industria del carbón en Gran Bretaña, los dos. Y una forma de saber qué tan limpio estaba el carbón era quemándolo y viendo la flama que se producía. Tratando de hacer un quemador más limpio, usar a gas, gas natural, que también sacaban de las minas de carbón, por eso explotan. Robert Bunsen y Kirchhoff ha sido un mechero que produce una flama azul muy limpia y hay una región incluso en donde es invisible. Produce luz invisible. Esto lo alcanzamos a ver. Está más allá de violeta, de hecho es otra violeta. Junto con esa región azul de calor muy grande que produce luz. y encuentran, lo que hacen entonces es empezar a quemar muestras de carbón. El carbón normalmente produce una flama amarilla, pero ellos empiezan a observar flamas de otros colores. Y se dan cuenta que los colores de las flamas dependen del contaminante que hay en el carbón, de la composición química, del elemento químico que está contaminando al carbón. Para ello sea un contaminante. Para otros era un nuevo elemento químico. Un nuevo material con el cual trabajan. Entonces, Kirchhoff, y Bunsen descubren, además de que descubren nuevos elementos químicos, dan pie para poder relacionar la electricidad, el magnetismo, el electromagnetismo con la naturaleza del átomo. Y con eso, que nos va a dar lugar a la física del siglo XX y siglo XXI, terminaremos mañana a las 12 y nos va a dar lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!